Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo, todo en deportes. Señoras y señores, ha perdido goleadamente, en una goleada vergonzosa, horrible, desastrosa, la derrota hoy del Deportivo Cari, cuatro goles a uno ante el Once Caldas. El arquero Alejandro Rodríguez se comió un gol completico, el primero fue gol de él. Ese uruguayo es perverso, malo, que hablen de una vez con el Cheché, porque lo de Hernán Torres no da más espera. Hay que decir, no le vamos a quitar méritos al Once Caldas, es un gran equipo para aquí. Aquí han criticado a Dayron Moreno, aquí no lo quisieron traer ni en América, ni en el Cari, porque dicen que es un hombre que toma mucho, es un hombre indisciplinado. Pero déjenme decirles, señores, que este señor podrá hacer lo que sea, pero rinde. Dayron Moreno podrá hacer lo que sea, pero rinde. Aquí hay un poco de cuchitos gordos, lesionados, con disciplina, pero no rinden. Entonces la pregunta que uno, al menos el enlace es, ¿será que es mejor tener un tipo así que tenga su desorden, saberlo llevar, pero que cumple la cancha como cumple Dayron Moreno? La verdad que sí. Lo que pasa con el Cari es que consienten mucho algunos jugadores, y en la hora del té no pasa nada. Vergonzosa derrota, cuatro goles a uno, resultados saca técnicos. No sé qué irá a pasar en la rueda de prensa en unos minutos, donde hablé de Hernán Torres. Si va a insistir, seguir siendo el técnico del Cali, o va a insistir con un equipo fracasado, un equipo que no le entiende su módulo de juego, y que la verdad, como dicen por ahí algunos, está roto el camerino. Está roto desde hace mucho rato el camerino del Deportivo Cali. Mal partido hoy, triste hay que decirlo, pero todos jugaron muy mal. Alejandro Rodríguez se comió un gol al inicio. Ese uruguayo, yo no sé quién será el empresario de ese uruguayo, quién lo trajo, pero qué paquete es ese uruguayo. Estuvo mínimo mínimo en dos de los goles del once Caldas, de los cuatro. Mínimo tuvo culpa dos o tres. Mínimo, mínimo, mínimo. Un Deportivo Cali hoy sin recuperación, no recuperaba en zona alta, sin salidas. Hoy Fabián Ángel, que lo elogiamos y salió figura ante Tolima, hoy fue un desastre completamente Fabián Ángel. Cabezas no recuperó nada hoy. Los laterales, por ahí entraron, los jugadores del Caldas hicieron lo que les dio la gana y ninguno hizo nada. La verdad que mal partido, mal partido Montero arriba solo, la defensa perdida. Fueron cuatro goles, pero ojo, hubieran podido hacer más de cuatro. Porque este Caldas le perdonó la vida al Cali. Juega bien, es rápido, juega de memoria. Ese Daino Moreno los hace y los pone. Pero el Cali, la verdad, ya estamos en la fecha 10 y aún no encuentra el modo del juego de Hernán Torres. Estamos en la olla. Afortunadamente, tenemos equipos más malos que el Cali, como Patriotas, Jaguares, Envigado y Guayacachico. Si no, el Cali ya estuviera hace rato haciendo cola para el descenso. Esto no levanta. Esto no funciona. Hay que hacer algo definitivamente. Si es consciente, Hernán Torres debe de renunciar hoy mismo en Manizales. Ojalá haya llevado sus maletas y se vaya directamente para Ibagué. Pero lo de Hernán Torres hoy fue vergonzoso. Y detrás de Hernán Torres, porque siempre le llaman la culpa al técnico, pero ojo que detrás de Hernán Torres se deben de ir otros mínimos cuatro jugadores. Anunciaron de que Pacho Mesa posicionó que se vaya del Cali. Pues de una vez que se vaya con él. Rifle Andrade, Javier Reina, Harlan Barrera, entre otros, porque no pasa absolutamente nada. Un equipo perdido, sin medio. Ahí el único que medio sacrifica, saltando, pero se siente muy solo, es Freddy Montero. De resto, apague y vámonos. Anderson Plata es un engaño del fútbol colombiano. Es una mentira de fútbol colombiano. Es una mentira de jugador, la verdad que sí. No sé, pero el Cali cada día me aserció nomás de que tiene mucho jugador paquete que no le aporta absolutamente nada. El Caldas con un jugador nomás, con Daniel Moreno, le hizo el baile, le hizo el juego. Y lo galeó. Cuatro goles a uno y hubieran podido ser más de cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hasta el nueve. Porque el Cali hoy fue vergonzoso. Repito, son resultados sacatecnicos. Si es consciente el técnico debe renunciar ya mismo. Y aquí Humberto Arias que se porta las pilas. Hace unos partidos atrás yo vengo diciendo portes de serio Humberto Arias. Esto se va a descompensar. Portes de serio con los jugadores. Portes de serio con el técnico. Eso si no es un balón de orejas serio se va a salir de control. Se va a salir de control y ya se está saliendo de control. Cuatro goles a uno jugando muy mal el Cali hoy. Ni sombra lo que fue ante Torima. Hoy fue un equipo desconocido. Dirán algunos es que la altura le cayó. No, vengan con cuentos chimbos que la selección colombiana femenina juega en Bogotá y gana. Juega en otra parte y gana. Eso eso no tiene sentido. Las niñas del Cali jugaron en Bogotá que fueron campeonas de la liga femenina. O sea que aquí o es que son muy mimaditos esos jugadores que no los consiente nadie y sacan excusas tras excusas. No, no, no. Esos jugadores no sirvieron. Son unos paquetes que renuncien. Son una vergüenza para la afición para la hinchada verde y blanca que cada día sufre más. Sufrimos más. Sufrimos más con este Cali y nadie hace nada. Un abrazo para todos. Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo. Todo en deportes.